Hola, buenos días. Saludos a todos los que están por allá, por Europa. Si tienen alguna cuestión, se les escribió aquí a Vicente. Hoy voy a estar solo acá en la plática, es hasta más breve. Y cualquier asunto les voy a pedir que lo escriban con claridad para poderos responder. Me gustaría que esta fuera una sesión de intercambio, así de preguntas. Creo que había algo pendiente por ahí. ¿Puedes decirlo, Natal? Nos han preguntado qué es el volador. Es lo más que nos llegan a preguntar. ¿Y alguna otra cosa que no sea el volador? ¿Otro? ¿A qué te refieres cuando mencionas la palabra energía? Ok. Porque es muy genérica. Ok, vamos a empezar por ahí y terminamos el volador, si el volador quiere. Pues bien, fíjense que me gustaría platicarles primero de un asunto. Fíjense que estaba meditando esta mañana en los guruses de allá de Oriente, de la India, Nepal y demás. Todo esto salió a colación porque me interé que algunos de los practicantes de pases mágicos, por decirle, terceridad de acá de México, se han vuelto budistas y ahora andan siguiendo un rinpoche. Entonces me digo, bueno, ¿qué tiene un rinpoche que no tenga el Carlos Castaneda? Bueno, entonces un rinpoche tiene una respuesta para cada pregunta. Si tú le preguntas qué pasa de cueva a muerte, él tiene una respuesta. ¿Qué pasa en la vida? Él también tiene una respuesta. ¿Qué pasa antes de la vida? También tiene una respuesta para cada pregunta del cerebro. Quiero decirles que el hecho de que uno pueda elaborar preguntas en su mente, no significa que estas preguntas tengan una respuesta, y no significa que estas preguntas respondan a un hecho real, a un evento real. La mente puede mandar la palabra como le dé la gana, y además podemos ponerle al final un signo de interrogación. Entonces salimos con preguntas como ¿cuándo surgió el universo? Esa pregunta cabe dentro de la lengua, pero no tiene respuesta porque el universo no surgió nunca. Bueno, ¿comprendes? Se trata de eso. O ¿quién lo creó todo? Bueno, descríbeme qué cosa es todo. ¿Sabes? ¿De qué se trata todo? Esa palabra está demasiado ambigua. ¿Que lo creó todo? Me imagino que se creó a sí mismo, porque ese es parte del todo, si uno conoce algo que se ha creado a sí mismo. Bueno, el hecho entonces de que tengamos preguntas en la cabeza no significa que necesariamente estas tengan respuestas. Carlos Castaneda lo digo con toda ampliaridad. Digo, uno tiene que ser dueño del proceso mental, no dejan que el proceso mental sea dueño de uno. ¿Cuál es la distinción? El proceso mental se adueña de uno cuando le impone preguntas y entonces le impone respuestas. Fíjense que, te pongo un ejemplo. Si alguien se aficiona a consumir veneno, como pasa con estos chicos de la calle, va a haber un productor de veneno. ¿Sí o no? Siempre va a haber alguien que venda lo que tú estás pidiendo, que sea una porquería. Si tú te aficionas a consumir respuestas estúpidas, siempre va a haber uno que te venda respuestas estúpidas. Probablemente se viste especial, se pone no sé qué, un símbolo de alguna religión y te vende las respuestas que tú quieres, porque es simplemente un comerciante de respuestas. Carlos Castaneda entonces dijo, no hay que dejarse dominar por el proceso mental. Si tienen una pregunta, si tienen una duda, eso es muy sano. Pero someterte a la pregunta o a la duda, eso no es nada sano. Sustituir una inquietud interna con una explicación es una tontería. Las inquietudes únicamente se solucionan con realizaciones, con la práctica. Un pedacito de práctica, un gramo de práctica, vale por todas las toneladas de explicaciones de este mundo. Te voy a decir algo, todas las explicaciones que tenemos ahora, en su momento se verán como supersticiones, porque el desarrollo de la consciencia es infinito. Las explicaciones entonces son completamente irrelevantes. Lo que importa es la práctica, lo que importa es la realización. Entonces, aquellas explicaciones que te llevan a la práctica son correctas. No es sí, sino por su fin. Aquellas explicaciones que no te llevan a la práctica, aquellas explicaciones que te dan una descripción ontológica del mundo, es decir, una descripción de cómo es la existencia. Esas explicaciones mejor tiradas a la basura. Lo que hace es asentarte, calmarte, dejarte, interrogarte, y entonces te inhibe la realización. ¿Tienen alguna cuestión ustedes? Adelante. ¿Carlos? Entonces me quedé pensando, ¿por qué? Personas que se acercaron a la deseguidad buscando la libertad total, se reciben a recibir explicaciones budistas, no las que vieron Siddhartha Otama Buda, sino que da cualquier rinconche que sigue o dice seguir a Siddhartha Otama Buda. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno psicológico? Sucede que de cuando en cuando aparece un santo en este mundo. Vamos a descartar a los falsos. Vamos a descartar a todos los que son productos de marketing, de las propagandas y de las necesidades sociales. Vamos a verlos, pero de los lados técnicos, a los que son santos porque consiguen un estado de realización. ¿Qué significa un estado de realización? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la realización o la autorealización? ¿Qué cosa es realizar algo? Cumplir con el propósito de algo. Autorealizarse es cumplir con el propósito para el cual existimos. ¿Nuestra existencia tiene propósito o no la tiene? Bueno, frente a una palabra tan grande como existencia, palabras tan pequeñitas como sí o no no tienen sentido. Tu existencia tiene propósito si tú le buscas un propósito. Si no se lo buscas, entonces no tiene propósito. Así de sencillo. Luego, por encima de todo, está la voluntad, está la deliberación, está la decisión. ¿Quieres reencarnar? Tienes que decidir qué hacerlo. Entonces tienes que quemar el universo para reencarnar. Y si no pasa, bueno, es que fallaste. Así de sencillo. Pero mientras no pueda reencarnar a voluntad, eso no es una realización. Eso es solo una doctrina. Eso es solo algo que te dijeron que pasa y tú lo crees. El que te dijo que pasa, también lo creyó en su momento y por eso lo sigue transmitiendo. Además, le conviene transmitirlo. Empezamos a rastrear esa cadena de transmisiones. Vamos a llegar a un santo que probablemente lo que dijo fue algo muy diferente. ¿Ves? Por ejemplo, Buda dijo y lo dijo con toda claridad, no hay continuidad de conciencia, como tampoco hay continuidad de materia, puesto que todo lo que existe es percepción. Después los seguidores de Buda agarraron palabritas de esa frase, las empataron de otra manera e hicieron 40 doctrinas diferentes. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado entonces. A repetir doctrinas, ¿por qué? Lo que pasa cuando uno repite y repite y repite doctrinas, es decir, cuando uno se nutre de creencias, es como si en vez de comer alimentos sólidos comiera recetas de cocina, escritas en un libro. ¿Ves? En el primer momento te puede parecer muy bonita y muy edificante, pero después de un rato sigues teniendo hambre. Eso es lo que se trata. La vida entera consumiendo doctrinas. ¿Y qué pasa al final? Pues yo no he visto todavía un creyente que se muera contento. Ese es el detalle. No he visto a uno que se muera autorrealizado. Por el contrario, aquellas personas que han muerto en un estado de autorrealización, te lo han dicho con toda claridad, deja la creencia y dedícate a la experiencia. Eso es lo que vale la pena. Si tiene alguna reflexión, está en el momento. Dice San María, dice que alguien le hizo esta pregunta. Se dice que la muerte está a la distancia de un brazo. Eso es porque está en la periferia del huevo luminoso, igual que el punto de encaje. Dice, ¿qué relación tiene la muerte con el punto de encaje con respecto a su posición? Bueno, muerte es una palabra igual que vida, son palabras de una lengua. ¿Qué significa la palabra muerte? Primero vamos a definir la palabra muerte. Si muerte significa dejar de ser, no refleja nada real, porque nada deja de ser. La materia sigue existiendo. Hasta el último átomo, hasta el último electrón sigue existiendo. Cada potencial energético, por mínimo que sea, de este universo, sigue existiendo. Ese momento inicial que hizo que un electrón rotara, eso sigue existiendo infinitamente. Cada una de estas vibraciones que estoy desencadenando al hablar, sigue existiendo infinitamente. Luego, en el sentido de dejar de existir, la muerte no existe. Es solo una palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de un consenso, estamos hablando de entendimiento, de ponernos de acuerdo respecto a una experiencia que no hemos vivido, pero que los demás sí. Y entonces, sacamos nuestras propias conclusiones, nos ponemos de acuerdo a esas conclusiones, y a eso le damos muerte. Es un producto, diría Carlos Castaneda, de la fijación del punto de encaje. Todo consenso, implica fijación del punto de encaje. Tú y yo nos ponemos de acuerdo a entender algo. Si en lugar de pronunciar los sonidos, mu, er, te, yo pronunciara otros sonidos, en una lengua que tú no conoces, tú no sabrías si estoy hablando de la muerte, de la vida, o de cualquier otra cosa. ¿Verdad? Así que la palabra muerte en sí misma, no significa gran cosa. Significa el entendimiento que le damos. Y ese entendimiento, por colectivo, para empezar, ya es parcial. Ten en cuenta que, la muerte, como la vida, es una experiencia enteramente subjetiva. Es una experiencia tuya, o mía, o del otro, si es que es así. Por lo tanto, jamás podremos ponernos de acuerdo en qué significa, esencialmente, la palabra muerte. Lo más que podamos hacer, es la gente, es nuestra propia muerte. Y entonces descubrimos que no se trata de la desaparición en absoluto, de las cosas, sino de la transformación. ¿Ves? De su metamorfosis. Estamos en un proceso de metamorfosis. Así como no se ve, ¿cómo se llama ese gusano que se convierte en... ¿Crisalina? ¿Oruca? ¿Oruca? Una oruga. Una oruga tiene un proceso de tres meses y se convierte en una mariposa. Nosotros tenemos un organismo más complejo, más masivo, tenemos un proceso de unos 80 años y nos convertimos en otra cosa. ¿Ves? La inmensa mayoría de las orugas no llegan a ser mariposas, porque si fuera así, el mundo estaría repleto de mariposas. Solo una pequeña cantidad se hace mariposas. ¿Por qué? Es un proceso de selección natural. Y lo mismo pasa con nosotros. Solo una pequeña cantidad de los seres humanos realiza un propósito existencial. Porque solo una pequeña cantidad se da cuenta de que puede proponerse ese propósito. Y además de lo que se dan cuenta, solo un por ciento se animan a vencer los obstáculos y cumplir con eso. Esto es una doctrina verdadera. Es una doctrina que te anima a trabajar, a crear, a ser libre, a encontrar tu propio camino. Pero si te dicen que estamos como un rebaño de ovejas sometidos a leyes colectivas, por ejemplo, la ley de la encarnación o de la resurrección o de la muerte, lo que te pongan en nuestra experiencia colectiva, eso es realmente producto de la fijación del punto de caja. Y cuando mueve el punto de caja, desaparece ese consenso. Te pongo un ejemplo. Si te pones a meditar ahora con suficiente concentración, o si te pones un bombo, o si tienes una experiencia de segunda reacción, un ensueño o algo así, tú te das cuenta que en realidad ese sentido de ser yo que tenemos en la vida cotidiana es una construcción. Puede salir de uno y uno puede seguir existiendo sin ese sentido del yo. Es más, al principio de nuestra vida, cuando nacimos no teníamos ese sentido del yo y existíamos. Ese sentido del yo es una construcción social. Por lo general, cuando hablamos de muerte, nos referimos a la muerte del sentido del yo. Hay personas que siguen respirando y alimentándose y travenoso y demás, ya no tienen sentido del yo y se dice que están clínicamente muertas. Quiero aventurar un poco más. Hay personas que de hecho caminan por la calle y son zombies en realidad. Han perdido buena parte de su centro, de ese punto de referencia que nos permite decir soy yo. Entonces, primero hay que definir a qué nos referimos con la palabra muerte para poder llegar a una respuesta. Pero las verdaderas respuestas con respecto a la vida y la muerte son prácticas. Si quieres conocer la muerte, concéntrate en lo que va a pasar esta noche cuando te duermas. Porque la diferencia entre dormir y morir es que al morir tenemos el cuerpo enfermo y ya no volvemos a despertar. En cambio, al dormir tenemos el cuerpo relativamente sano y por eso volvemos a despertar. Pero intrínsecamente son la misma experiencia. es morir y dormir. En ese momento la conciencia empieza a despegarse. Empezamos a olvidar quiénes somos, nos dejamos impresionar por todo tipo de sugestiones que están clavadas ahí, experiencias a veces vividas otras veces leídas y terminamos en un mundo lírico en un mundo de fantasía que poco a poco se va desobjeto. Eso es lo que pasa con la mayoría de la gente. Ahora, si aprendes a cultivar tu sueño aprendes a cultivar por supuesto la supervivencia es decir el estar consciente después de la muerte. Recuerda que en un sueño todo es posible. En un sueño todo es posible. En un sueño ¿Ustedes han volado de sueños? ¿Se recuerda que eso viola una ley? ¿Viola la ley de la gravedad? Puedes violar las leyes físicas en el sueño. Puedes violar incluso esa ley que dice que todo lo compuesto se descompone y por lo tanto el cuerpo físico tiene que morir. Puedes violar esa ley. Pero para violar esa ley tienes que atreverte a abstraer el cuerpo físico. Eso es lo que hace un ensoñador ya cuando avanza en su práctica. Empieza a abstraer el cuerpo físico. ¿Se da cuenta que el cuerpo físico no es más que un punto de referencia perceptuado? No existe en sí. Existe la percepción que tenemos en él. Y esa percepción puede cambiar. ¿Hay alguna otra cuestión? De momento no, pero con eso del vuelo la primera vez que lo hice lo primero los miedos de estar apegado. Sí. Pero ya que lo realizas ya ves que nada más era un bloqueo mental. Entonces ya de ahí se te empieza a abrir más la percepción empiezas a hacer más cosas. Sí. Empiezas a perder los miedos porque tu experiencia te dice que el miedo no llevaba a nada, no era necesario en ese momento. Eso no significa que pierdas todos los miedos, siempre queda un apego. Y hay que seguir trabajando sobre ese apego. Podemos traer el cuerpo físico hasta el punto de percibirnos a nosotros mismos como una chispa de luz que fluye por la infinitud.